Música Viento en la mañana, yutito del alma Fue la chacarera, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo en la tierra Mi raza que espera, levantar sus cosechas Música Dentro de los hombres, un sueño germina Con luz verdadera, y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulce melodía Las de mis entrañas, buscando las semillas Música Música Y entre de la madre, que a todos cobija Mira y date cuenta, es el suelo que pisa Música La esencia de la vida Música Resiento un abrazo, donde alguien espera Gesto de la ropla, resistencia y eterna Suenan las guitarras, dulce melodía La de mis entrañas, buscando las semillas Música Gracias Música 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 Música